Las buenas noticias llegan esta tarde de jueves hasta el cantón de Pérez Celedón porque una empresa dedicada a la producción de cerdos en Santiago de San Pedro, en este cantón, logró recibir una premiación de sello verde, prácticamente una distinción que sería la primera que se otorga a nivel de toda Latinoamérica y también por supuesto la primera aquí a nivel de Costa Rica. Es un proyecto que se ha venido trabajando desde diferentes organizaciones con el objetivo de que sea más amigable con el ambiente. El gerente de la empresa a cargo, por supuesto, se mostró más que satisfecho. Bueno, me siento muy honorado de recibir este reconocimiento, para nosotros es un gran placer. ¿Qué fue el secreto para lograr esta premiación? Bueno, como explicó Randy, la presentación que dio es compromiso. Nosotros tuvimos que hacer muchas cosas, muchas fumigaciones, mucha aplicación de producto, muchos cambios de manejo y básicamente son cositas pequeñas que hacen una gran diferencia, persistencia. Podemos ofrecer, cerdo es cerdo, pero ya podemos decir que nuestro cerdo viene de una granja ambientalmente responsable. Es un cerdo que tiene de mayor calidad. Nosotros tenemos una granja pequeñita, nosotros somos, digamos, yo le digo así que tengo 800 animales, les suena como mucho, pero en el gremio de los porcicultores es una granjita pequeña, tenemos como 80 madres, en total son como 800 animales más o menos. Bueno, pero ¿en qué consiste propiamente esta premiación? Y es que también el otorgamiento de este sello llega desde una firma, desde Dinamarca. Básicamente lo que hicimos fue reconocer con un sello verde el trabajo que ha venido haciendo la granja en mejorar sus prácticas productivas que conlleva a un impacto ambiental positivo. Hoy la granja se volvió ecoamigable con el ambiente y eso lo celebramos con la entrega de este sello. Hasta donde tenemos conocimiento en América Latina, por lo menos los países que nos llevan un poco de delantera en producción porcina, llámese Chile, llámese México, Brasil, este concepto no existía. Si aplica el término de innovación, lo estamos viendo hoy plasmado con la entrega de este sello. Consultamos con algunas personas que son consultoras en América Latina, en producción porcina, sobre si en los países que visitan tienen conocimiento de si hay algunas granjas, por decirlo así, ecoamigables con el ambiente y todos los que consultamos nos dijeron que no lo habían escuchado antes. De modo que estamos rompiendo con esto un paradigma y además para Orgullo Costarricense es la primera granja hasta donde tenemos conocimiento en América Latina que se vuelve ecoamigable con el ambiente. Y es que este tipo de premiaciones vienen sin lugar a dudas a fortalecer el trabajo que se está haciendo en este tipo de empresas y que por supuesto se motiva a otras más a que se sumen a trabajar de la mano con el medio ambiente. Nosotros esto lo enfocamos directamente a la parte ambiental y como lo mostramos en la presentación con datos, nos enfocamos en el control de emisión de gases, en aguas residuales y además rehuso y rehuso de desechos sólidos. Todo en conjunto es lo que nosotros llamamos ambientalmente responsable. Propiamente en esto llevamos cerca de tres años, un poquito más de tres años. Hay otras granjas que están trabajando con nosotros, que están en este camino, que van en este camino. Ya vieron que es un proceso largo, con esta granja empezamos en junio de 2022. Dos años después estamos en este punto, pero sí, en Cerdos vamos con dos granjas más y hay una de ponedora comercial, de gallina ponedora, que también está en este proceso. La intención nuestra es ir abarcando poco a poco más cantidad de productores y que vean en esto una ventaja competitiva, adicionalmente a que lo vean como una forma de diferenciarse en el sector. Así que desde la filial del Colegio de Ingenieros Agrónomos, acá en el cantón de Pérez Celedón, donde se realizó el acto, por supuesto que también se motiva a muchos más a participar en este tipo de iniciativas. Así que desde la comunidad de Santiago de San Pedro, surge una empresa que tiene esta premiación del sello verde. En cámaras, Alan Cascante, les informa Carmen Picado Navarro. En TV Sur, Pérez Celedón.